Poesía Yo creo que era así C'era un sorriso que verte Hasta esta noche Se atreve con la nación Una estrella, una guitarra Primo amore piondo en mí Con orgullo de inventar Y al simbabilizzi adió E me neudaré Per su destino Con entusiasmo de un bambino Yo creo que era así C'era un sorriso que verte